...y profundizar los conceptos que vamos a decir. Ante todo, una idea que he puesto en la hoja para que nadie se extravíe cuando en solitario medite el tema. Normalmente, la pregunta que se hace cuando se acerca la pasión de Cristo, la Semana Santa y la Pascua, es la siguiente. ¿Para qué y por qué Cristo padeció tanto? Era necesario que Cristo sufriera tanto para redimir al género humano, y aquí hay que hacer una constatación inmediata. Cristo no padeció para redimirnos. No lo digo titubeando, lo digo aplastando lo contrario. Cristo no padeció para redimirnos. Esta es una visión medieval que se apoya en un concepto, digamos, económico. Dios ha sido ofendido de forma infinita por el hombre, no porque el pecado del hombre sea infinito, sino porque el ofendido que es Dios es infinito, y solamente de una forma infinita podía ser Dios resarcido del pecado y del mal que había recibido por el hombre. O sea, que así como la falta era de dolor infinito, solamente una redención de dolor infinito podía liberar al hombre de su pecado. Esta visión no la repitan jamás porque es un estadio de la teología muy elemental en el cual ya nadie absolutamente cree ni se puede creer. Si no tendríamos una cosa terrible y horrible, que es que como el hombre había pecado y había cometido un mal infinito, Dios, que es muy bueno y muy santo, dijo, Y si no le pagas con valor infinito, no te perdona, digno de Dios real. Pero sin embargo los medievales que a veces no pensaban las cosas, a veces pensaban muy bien, pero en la cuestión económica fallaron mucho, creían y afirmaban normalmente que esto era así. Por tanto, procuren liquidar esta idea. Ninguna teología de hoy opina de esta manera, como veremos, no se puede opinar. Cristo padeció, su padecimiento fue una redención para nosotros, nos liberó de muchos males, pero al redimirnos de muchos males por su pasión, su pasión no se limitaba a la redención humana. Una vez explicábamos esto, cuando hablábamos que Cristo murió por nosotros, esto está en el credo. Y así es, deseamos que sí, que esto es verdad, pero que no es toda la verdad. Es como si yo digo, yo he venido aquí para cenar. Es verdad, pero no es toda la verdad. Antes de cenar y además de cenar, procuraremos hacer algo que sea más importante de cenar, como por ejemplo, Cristo vino para redimirnos, pero no vino expresamente para redimirnos, de tal manera que, si el hombre no hubiese pecado, y no hubiese necesitado redención, Cristo habría venido igual. Y esto es revelación en San Pablo. Toda la creación se hizo por él, en él y para él, y sin él no se hizo nada. Esto quiere decir que si Cristo no hubiese tenido que venir al mundo, Dios no habría empezado ni a crear siquiera. Luego, cuando se empezó la creación, se empezó para que Cristo viniera. Y era tan querida la venida de Cristo en la creación, que, aun cuando el hombre no hubiese pecado, Cristo habría venido igual. Por tanto, Cristo no se encarnó para redimirnos. Cristo se encarnó en el círculo o en la línea de la evolución de la creación. Entonces, por un lado, el sufrimiento de Cristo es igual. Cristo con su sufrimiento nos redime, pero aun sin necesidad de redimirnos, habría sufrido igual. Luego, el sufrimiento no es para redimirnos. Y Cristo murió para redimirnos, pero aun sin necesidad de redimirnos, Cristo habría muerto igual. Por tanto, si en el pecado del hombre, Cristo se había encarnado igual que se encarnó, Cristo habría sufrido igual que sufrió, y Cristo habría muerto igual que murió. Esto debe quedar claro. Y digo que, de las tres proposiciones, solo la primera es dogmática, pero las otras dos están en el dogma. No se puede disfrutar. O sea, que si alguno tiene ganas de hogueras, esta vez no me queman a mí, sino los que piensan en contra. Lo dio para tranquilizar a cierta gente. Vamos otra vez a la idea. Cristo viene como plenitud de la creación, de tal manera que si Cristo no viene, la creación no queda completa. De tal manera que Cristo se encarna, y al encarnarse Cristo, toda la creación logra su verdadera meta, la meta que Dios quería crear. Y Dios quería crear esta meta de tal manera que si Cristo no hubiese tenido que venir encarnándose, Dios no habría empezado ni a crear. Los pinos no existirían si Cristo no hubiese tenido que venir, y las estrellas tampoco existirían, y el mar tampoco existiría, y nosotros tampoco existiríamos, si Cristo no hubiese tenido que venir. Luego, Cristo se encarnó como fuerza de la creación. La creación traía la encarnación de Cristo. Concepción, por tanto, esto es de tal categoría que no está condicionado de ninguna forma al pecado del hombre. Líquidenlo, porque la meditación de hoy no la entenderíamos para nada. Y, como diré algo enseguida, está apoyada ya en los teólogos mejores. Repito, por tanto, la encarnación de Cristo está prevista en la primera hora, en el primer momento de la creación. Si Cristo no ha de venir, Dios no empieza a crear. Y Cristo ha de venir, y ha de venir a ser hombre, lo cual quiere decir que viene con todas las cualidades, posibilidades y capacidades de sufrir del hombre. Por tanto, Cristo se encarna, esto significa que viene. Cristo sufre, que viene. Cristo muere, que viene. Encarnación, sufrimiento y muerte nos venía planificando para su vida. Cristo, aún sin mirar, sin necesidad del pecado del hombre. Por tanto, Cristo no redime con su venida, pero hubiese venido sin necesidad de redimirnos. Cristo no redime con su dolor, lección de hoy, pero hubiese sufrido igual a un que no hubiese tenido que redimirnos. Y Cristo nos redime con su muerte, pero habría muerto igual sin necesidad de redimirnos. Esto quiere decir, por tanto, que nuestro pecado no determinó para nada ni la venida, ni el sufrimiento, ni la muerte de ellos. Para aquellos que quieran hacer lectura, y sobre todo una lectura provechosa, porque les trae la mejor bibliografía que existe, hay que empezar, por este, he citado alguna vez, el Dios crucificado de Virgen Moltmann, que es catedrático en Tubinga, es protestante, Moltmann, pero el Dios crucificado está siendo citado por el Papa mismo, que es un gran teólogo y muy seguro. Y, por parte cristiana, tenemos suerte que en España, ahora empezamos a tener autores que escriben directamente sin traducir, como Juan Luis Luis de la Peña, que es un asturiano que enseña en Salamanca y en Madrid, Teología de la Creación. Y en la Teología de la Creación, a partir de la página 154, tienen la Teología del Sufrimiento, de la cual vamos a hablar. Por esto digo que, para aquellos que quieran profundizar en el tema de hoy, tienen los dos libros más modernos y más al alcance de la mano, los dos en castellano, que se pueden leer. Empecemos por una serie de afirmaciones que no pierdan de vista, este que es fundamental, no entender o no aceptar lo que acabo de decir, significa que no se entenderá nada de la lección, absolutamente nada, porque todo el tema pasado, el tema medieval, del cual no supieron salir ni los escolásticos mejores como San Anselmo, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, es un sistema preventivo, la redención, tiene un sistema económico, hoy le damos sistema económico, no la economía del siglo XX, el sistema económico significa que se relacione parte de una base que se dice así, do ud des, do ud des quiere decir que es un intercambio, te doy para que me des. Bueno pues, el hombre le había dado a Dios una ofensa, te doy, y Dios responde con una redención, pero esta redención es de la categoría de la ofensa, o de otra forma, la ofensa exigía una reparación de la misma categoría, si yo ofendo por 20, debo redimir por 20, ¿está claro? Y como el hombre había ofendido a Dios por infinito, la redención debía ser infinita, esta es la tesis de Santo Tomás de Aquino, por tanto, si aquel hombre ha ofendido a un ser infinito que es Dios, ¿cómo puede el hombre retribuir, pagar, compensar a Dios este mal infinito, este dolor infinito que el hombre ha irrogado a Dios con el pecado? No lo puede hacer, el hombre ha ofendido a Dios infinitamente, y no tiene manera de lavar de ninguna forma su infinito pecado, entonces, ¿qué pasó? Fue muy fácil, Dios que es muy bueno, dijo, bueno, pues ya que el hombre me ha ofendido infinitamente, y el pobre hombre, el gusanito, no tiene ninguna capacidad de lavar su pecado, ¿qué hago? Yo haré un hombre que tenga valor infinito, encarnación, un hombre con Dios dentro, la encarnación, y entonces, en este hombre con valor infinito, que es Dios dentro, me ensañaré hasta la muerte, de forma que en este hombre de valor infinito, me cobraré la deuda infinita que el tonto del hombre normal no me puede pagar. Más o menos, ¿no lo pensamos todos? Sí, es lo que pensamos. Lo cual es un estadio que está bien dicho, porque de aquí, justamente de aquí, a partir de la investigación posterior, y hoy lo que sabemos, y iremos esta tarde, se debe a esta postura, que se ha superado, evidentemente, es el primer capítulo de un libro, que luego en capítulos sucesivos, se expande y se abre hacia horizontes infinitos. Yo digo, por tanto, que esta visión, este sistema económico, que es el medieval, ha aguantado hasta hoy, y todavía sigue aguantando, en ciertas mentalidades, pero no se puede mantener de ninguna forma. Lo menos que se puede decir es que está cercano a la herejía. Más que la vida. Cuando esto se expone así, y se dice, como el hombre había atacado a Dios, le había hecho un mal, un pecado infinito, Dios se inventó como redención un hombre con capacidades infinitas, un hombre Dios, que es Jesucristo, y en él Dios se cobró lo que el hombre le debía. Si esto se dice así, hay una pregunta inmediata, que a lo mejor se les ha ocurrido alguna vez. Vamos a ver. O sea que Dios se inventa un hombre con valores infinitos en el cual se pueda cobrar lo que el hombre le debe. Primera pregunta. ¿Y Dios no podría haber perdonado al hombre sin cobrar de nada? Porque el hombre que está en tu santo lo suele hacer. Si yo tengo un enemigo que me ofende y de golpe le veo tan apurado, le digo, toma, te perdones, te perdones, calla, ya estás perdonado. Y Dios no podría haber perdonado y haberse ahorrado el desastre de la encarnación de su hijo. Segundo punto. Supongamos que Dios es perro y tacaño y no perdona. Segundo punto. Una vez que Cristo se encarna, Dios no pudo ser benigno con él. Esta pregunta ya es de San Buenaventura. Y cuando el niño, Jesús, Dios, nació la primera noche de Navidad y en Belén soltó el primer bajido y quejido humano, Dios desde el cielo puede decir, mira guapo, ese quejido me basta, perdona. No podía haberlo hecho. Y sin embargo, Dios, después de los quejidos de Cristo y la muerte de los inocentes y el crecimiento de Cristo y la vida pública de Cristo, se ensañó hasta la muerte y muerte de cruz. El ejemplo que da Dios es maravilloso. Maravilloso. Como ven, por ahí no se puede seguir. Estas preguntas son todas definitivas y espantosas. No pudo perdonar Dios antes de encarnar a su hijo. Y si su hijo tenía que encarnarse, no pudo perdonar Dios al primer bajido de su hijo. Y si Dios quería enseñarse, no le bastaba a Dios el primer azote que recibió Cristo. Y lo arrastró por los azotes, por la cruz, lo mató en la cruz y al final lo desamparó. De forma que el último grito de la vida de Cristo es Padre, ¿por qué me has abandonado? Y bueno, Cristo se sintió vacío de Dios por dentro y murió desesperado de una ausencia de Dios. Hoy diríamos, murió en un sentimiento de ateísmo. Yo no creo en Dios. Espero que con esto he respondido a las posibles dificultades. Ahora empezamos, pero tengan esta idea. No se puede hablar de economía cuando se habla de la redención. No es cristiano. Ni tanto, bueno, tanto Boltzmann como Ruiz de la Peña y los teólogos de hoy, ya ninguno insiste en estas teorías en las cuales no se puede insistir. Uno se pregunta por qué todavía cierta gente se empeña y ahora en la pasión del Señor muchas veces es corriente que algún papá, su hijo o a veces algún periódico mal informado todavía se vayan por la economía medieval e insistan en la idea Cristo muere y muere tan horrorosamente en tan horrorosos sufrimientos porque tenía que lavar el pecado del hombre. Esto no se diga jamás porque esto no es verdad. La historia de Jesús sería exactamente la misma aun cuando el hombre no hubiese pecado. Que quede bien claro. La misma pasión de Cristo y la muerte de Cristo sería exactamente la misma aun sin pecado de Roma. Vamos a ver pues qué tiene el sufrimiento. Ante todo conviene que recordemos voy apuntando a unos principios para que no se nos olviden que todo se refiere al mal. El mal es la base de todo lo que diremos. El mal es el mal. De esto hemos hablado otras veces y de lo dejamos ahí. El mal significa el mal. Cada cual que recuerde lo que recuerde. Pero este mal cuando ataca al hombre se llama dolor. Y de ahí partiremos. La pasión de Cristo vacío en latín de paci significa padecer sufrir dolor. Cuando el mal pellizca al hombre causa dolor. Que es por tanto el dolor del cual debemos hablar. El dolor es el impacto que hace el mal en el hombre. Este es el dolor. Si alguno piensa bueno pero hay dolor que no proviene del mal no es verdad. No hay ninguno que no provenga del mal. El mal cuando no subjetivo. Y al revés. Y no es verdad que todo mal cause dolor. Esto es cierto. No es verdad que todo mal cause dolor. Pero esto es defecto del hombre. El hombre cuanto más sensible es más siente en dolor el mal que le ataca. Y el hombre que es capaz de percibir el mal sin sufrir es un hombre de muy baja categoría. Por tanto digámoslo así. El dolor está en proporción de la capacidad humana. Cuanto más un hombre sufre más sensible es más humano es. Cuanto menos un hombre sufre menos sensible es menos humano es. ya ven que vamos tomando un camino muy curioso. Si Cristo es el hombre supremo e ideal y el hombre cuanto más humano es más sensible es al dolor ahora nos va a salir una idea fundamental que es de Heidegger que no es de cristiana siquiera. Si el hombre cuanto más humano es más siente el dolor Cristo que es el hombre ideal debió sentir como nadie el dolor. ¿Qué es la explicación? ¿Por qué sufrió tanto Cristo sin tener que ver con el pecado del hombre? Evidentemente que Dios perdonó el pecado del hombre antes de la encarnación de Cristo naturalmente. En primer lugar por tanto tenemos una no definición pero sí una descripción el mal cuando toca al hombre produce dolor el dolor es el pellizco del mal sobre el hombre y este dolor segunda constatación puede ser radical puede destruir al hombre por tanto no se puede empequeñecer el dolor como veremos enseguida. No vale decir el dolor bueno el dolor es subjetivo el dolor depende lo que tiene la hoja que les he dado estas ideas tan juntas del dolor el dolor es subjetivo esto depende de cada uno porque si tú miras el dolor con estoicismo los estoicos que no eran cristianos el dolor no te duele Horacio decía que el orbe se le podía caer en pedazos encima y no le causaría dolor o sea que el dolor es según lo estimes si tú no quieres que el dolor no te ataca por ejemplo la filosofía oriental porque hay muchos sistemas para que el dolor físico desde luego no te moleste e incluso el dolor psíquico el dolor del alma tampoco te moleste demasiado el dolor depende de la actitud que tú adoptes está claro si tú te comportas ante el dolor con nervios pierdes los estribos está claro que el dolor te mata te tritura te paraliza en cambio si tú eres capaz de mirar el dolor como desde la roca al mar y vas viendo por donde va el dolor el dolor pues te respeta más apenas te toca bien esto se llama minimizar el dolor no se puede minimizar si tú eres capaz de mirar el dolor de lejos sin que te toque demasiado no puedes olvidar que en este momento en que hablamos hay millones de humanos que están al borde del dolor sin poder aguantar más por tanto no se puede minimizar no vale decir no depende de la actitud no depende de la actitud en este momento millones de toneladas de dolor se están ensañando en cuerpos y almas humanos por tanto no se puede minimizar el dolor existe y es fuerte y terrible por esto si es problema el dolor vamos a entrar en un tercer punto el dolor interesa la metafísica la verdad ¿cuál es la explicación del dolor? a eso responde la filosofía no la teología volvemos al principio no lo pierdan de vista la explicación del dolor la ha intentado y la intenta la filosofía por ejemplo hay un libro muy bueno pero ya no hay que leerlo de Leibniz Leibniz era un filósofo alemán y en 1710 siglo XVIII escribió un libro Leibniz leía y devoraba a Ramón Llull nada menos en la edición latina que empezó y no terminó aquel célebre cura de Virosal de Maguncia la Moguntino vemos ahí Leibniz se enamoró de Ramón Llull tiene cosas muy copiadas de Ramón Llull esta no es pero sin embargo las ideas dan por ahí en esta obra en 1710 Leibniz escribe un tratado de filosofía y teología que titula así sobre el mal cuestiones sobre el mal y la existencia de Dios es importante cuestiones sobre el mal y la existencia de Dios cuando habla de la existencia de Dios él inventa una palabra que llama Teodicea esta quizá le suena a los que estudian filosofía lo que pasa que la palabra es horrible yo no sé cómo la filosofía la ha admitido Leibniz inventa la palabra que es Teodicea que es del primero Teos que significa Dios y di que que significa justicia o sea que Teodicea que el tratado que trata de Dios en filosofía significa nada menos que justificación de Dios Leibniz se vio empujado u obligado a justificar a Dios delante del sufrimiento del dolor humano y la justificación de Dios claro ahí estamos en un tema en filosofía el mal desafía a Dios claro si el mal existe Dios no puede existir apenas la tocaré la filosofía y por el tiempo donde se puede ir ahora la filosofía no interesa y vamos a la teología si el mal existe Dios no puede existir no tengo para qué decir que el mundo está lleno de ateos que lo son justamente por este motivo que necesitan una justificación de Dios una teodicea una teodicea o justificación de Dios si el mal existe ya no puedes explicar que está haciendo Dios les conté una vez y Moltmann lo repite todavía un caso espléndido en Auschwitz hubo un bueno tantas cosas que había un pequeño complot y al final los nazis decidieron ahorcar a una serie de autores del complot entre ellos había un muchacho de unos 18 y lo que hacían los nazis como siempre el sufrimiento humano es que me interesa formaron toda la no sé la cabaña que tenían allí de todos los presos los formaron y les obligaron a presenciar el ahorcamiento de los zumbos pero ahorcando la gente se murió muy pronto porque la mayoría mayores pero cuando llegaron a un joven de 18 años la ahorcaron y la agonía duró minutos largos y entonces uno de los que estaban allí que es el que cuenta el hecho como está la larga los prisioneros formados venían morirse a aquel muchacho que no acababa de morirse en larguísima con agonía y al que lo cuenta desde detrás de mí mientras agonizaba el muchacho una voz pregunto ¿dónde está ahora Dios? si este hombre no tenía culpa ninguna un muchacho lleno de vida lo ahorcan no sería bueno que Dios bajara del cielo y lo liberara ¿dónde está ahora Dios? y como la agonía se alargaba volvió otra vez por segunda vez la pregunta ¿dónde está ahora? y como seguía la agonía la tercera vez algún día se ha oído evidentemente se preguntaba yo voy a ser ateo ¿dónde está Dios ahora? y usted lo cuenta dice y en aquel momento yo supe la respuesta Dios estaba en la horca ahora viene la tercera vez este es el caso en la horca Dios está en el dolor ahora vamos a entrar pues en la teología repito que cuando se va por la filosofía el sufrimiento es de tal categoría y no se debe minimizar que desafía al hombre si se sufre de esta manera y sin sentido Dios no puede existir entonces la filosofía que trata de Dios sería obligada a hacer un tratado como el de Leibniz que obisea una defensa de Dios de frente al sufrimiento ¿qué tal el filósofo? ¿por la teología? ¿quién le respuesta a la teología? ya ven ustedes que la filosofía no sabe por dónde va ¿quién le respuesta a la teología? y ahora empezamos con el tema de esta tarde que espero que nos ilumine muchas cosas por lo menos nos dirá cómo están las cosas hoy sobre el sufrimiento la teología sí ciertamente tiene respuesta ¿sí? pero no es la filosofía esto quiere decir ya tenemos dos cosas que hay que evitar no hay que hablar de economía el sufrimiento de Cristo no era necesario para que el hombre se redimiera ya lo hemos dicho segundo punto no es un tema de filosofía la filosofía cuando se mete en el sufrimiento o conduce al ateísmo si Dios existe no puede haber este sufrimiento como le va a borcarlo o al revés si hay tanto sufrimiento Dios no puede existir el sufrimiento conduce al ateísmo o conduce a una filosofía que como la de Leibniz se ve obligada a hacer un tratado de defensa de Dios frente al dolor Dios no necesita ser defendido por nadie esta es la filosofía también la tenemos descartada y ahora vamos a la teología ¿hay una respuesta sobre el dolor? pues sí que la nuestra teología la teología cristiana tiene una respuesta ¿cuál? a ver si algunos recordamos en el Evangelio alguna respuesta sobre el sufrimiento es sobrecogedora todas las grandes preguntas de la humanidad tienen respuesta en la teología más bien en el fundamento de la teología que es la revelación todas las grandes preguntas de la humanidad tienen respuesta en la revelación ¿cómo? ¿y dónde está en la revelación la respuesta al sufrimiento? pues una respuesta fuera de toda sed en la revelación encontramos la respuesta al sufrimiento en lo que es justamente la respuesta cuando Dios habla esto lo sabemos también cuando Dios habla dice una palabra ¿verdad que sí? bueno pues la teología le pregunta a Dios háblanos del dolor y nos dice una palabra ¿y cuál es la palabra de Dios? Cristo luego la respuesta que Dios da al dolor es Cristo pero Cristo es un hombre como nosotros por tanto es Dios encarnado esto quiere decir que Cristo como hombre es la respuesta a la pregunta sobre el dolor este privilegio porque a veces Cristo responde con palabras o sea la palabra de Dios a veces dice palabras cuando habla de la salvación por ejemplo la palabra de Dios a veces dice palabras para revelarnos un misterio pero no el dolor la palabra de Dios no ha dicho palabra se ha comportado ha sufrido lo Cristo que es palabra de Dios cuando sufre su sufrimiento es la palabra de Dios sobre el dolor esta es la tesis de aquí vamos a partir de donde tenemos privilegio porque no sabemos del dolor lo que Cristo dice sino como Cristo lo sufre lo cual nos llevará a una conclusión magnífica ¿cuál es entonces la respuesta al dolor? una vida humana la vida del hombre es la respuesta al dolor ya lo habíamos dicho antes el hombre cuanta más capacidad humana tiene más capacidad de sufrir tiene lo Cristo con su comportamiento es palabra de Dios sobre el dolor Cristo siempre es palabra de Dios cuando habla y cuando hace sobre todo cuando hace más que cuando habla cuando Cristo habla es la palabra que dice una palabra sobre algo y cuando Cristo hace es la palabra que se comporta sobre algo en cuanto al dolor Cristo no habla Cristo se comporta con lo cual la respuesta al dolor queridos hermanos no es una palabra es una actitud vital con lo cual nos podríamos ir nadie tiene una palabra que decir sobre el dolor nadie la sabe ni Cristo la ha dicho pero todos tenemos una respuesta al dolor nuestra actitud vital ingresarlo en nuestra vida sabiendo como veremos enseguida que esto justamente nos hace ser personas en profundidad aquí que Cristo no tiene ningún tratado del dolor pero toda su vida es un comportamiento un ejemplo de como el hombre debe tomar actitud y postura ante el dolor o dentro del dolor entonces vamos a dar unos pasos que serán muy fáciles de recordar primer paso si esto es así el cristianismo tiene una estupenda respuesta sobre el dolor si empezó con Santo Tomás lo quiero recordar porque es una cosa que ya de estudiante maravilla pero hoy ahora Santo Tomás que se equivocó en la cuestión económica acuérdense tuvo una intuición general que hoy y esencial y genial que hoy vamos a ver acuérdense que en filosofía hemos dicho si el dolor existe Dios no puede existir ante un niño que muere los inocentes un ahorcado de 18 años la pregunta viene inmediatamente ¿dónde está ahora Dios? ¿o cómo hacemos nosotros? el día que tienes el dolor que te estruja que te roba un hijo de tu casa o viene un sufrimiento atroz que no puedes aguantar rápidamente dices pero Dios no me escucha es lo mismo es la actitud filosóficamente cuando el dolor aprieta de verdad viene la duda sobre Dios ¿cómo puede Dios existir? acuérdense que el antiguo testamento tiene un libro genial el libro de Job Job era un hombre ¿se acuerdan? lo tenía todo y en un día perdió toda su hacienda sus hijos y sus hijas su casa y sus ganados y se quedó pobre y desamparado y encima el demonio le tocó la carne y le puso leproso de forma que la carne se le caía en pedazos llegaron sus amigos para consolarle no hubiera más palabras que decirle pero vamos a ver después de todo tú sigues creyendo en Dios esto es el siglo II antes de Cristo antes de Cristo después de todo sigues creyendo aquí te pegan boquetadas por todas partes Dios en persona te pega aquí que eres amigo de Dios sigues creyendo en Dios después pero el ateísmo bueno pues santo Tomás genialmente tiene una tesis magistral esto salva un hombre para siempre Dios existe justamente porque el mal existe al revés de lo que estamos diciendo es como si le dijera lo dejó o sea que si te pegan te roban tenía siete hijos y siete hijas son muchos hijos que le robaron los enemigos se lo llevaron en un día más la hacienda más el demonio le toca la carne y se la pudre se la descompone miren los enemigos dicen después de esto tú crees en Dios o sea nos explica si Dios existe y tú eres su amigo no te puede afligir y castigar de esta manera el ateísmo es la salida y santo Tomás de Aquino en el siglo X responde justamente por esto porque hay el mal Dios existe o sea que cuanto más mal hay más existe Dios para santo Tomás sí es muy fácil es fácil de entender santo Tomás tiene un camino que se puede perder al infinito lo digo para despistar ahora antes de entrar bien en el tema claro que sí justamente porque el mal existe Dios debe existir y si no todos los días van a hacer la vida haciendo el mal a manzalda ha de quedar en el cune yo exijo que exista Dios y ponga orden toma ahora ha aparecido Dios en el mal y si yo me paso toda la vida haciendo lo posible para evitar el mal no permitiéndome a mí jamás hacer el mal a nadie aunque me lo hagan a mí Dios no existe yo sigo que exista yo quiero que exista justamente para que arregle el problema de los que me hacen el mal y de mí que procura hacer el bien pero cuanto más mal hay más se siente la presencia de Dios es que si Dios no existe que el mal sea que infinito no se hemos dado cuenta si Dios no existe ¿por qué no he de pegar y si puedo robar ¿por qué no he de pegar si Dios no existe? ¿está claro? pero si hay un comportamiento para mal o para bien evidentemente en todas mis expresiones Dios te portas bien evitas el mal por Dios soportas el mal que te hacen otros por Dios entonces ¿cómo ha sido yo? Dios existe justamente porque el mal existe la existencia de Dios es la que explica el mal si no todos a hacer el mal y pues se haría un bien ¿por qué no hacemos el mal? porque Dios existe entonces Dios es una explicación del mal vamos a la vida de Cristo por tanto y hacemos en el papel lo tendrán todo para poderlo recordar en cuanto al principio del mal yo quería decir unas cosas más antes de de entrar bien en el tema porque el tema es muy corto y muy fácil de exponer una vez que todo está claro y que se ha desbrotado bien el camino si ahora diéramos una explicación del mal que no satisficiera que fuera filosófica ustedes estarían muy satisfechos ¿verdad? ahora veo claro por qué existe el mal ¿verdad? que sí pero ya viene una pregunta inmediata si ahora diéramos una definición del mal que nos dejara el territorio totalmente claro quedaríamos satisfechos con el mal ¿verdad? ¿y ya no sufriríamos nunca el mal? entonces una explicación filosófica no es la solución hacer que supiera por qué sucede el mal y qué sentido tiene ya no sufriría nunca más entonces el mal sí que sufriría ¿verdad? porque el mal está más allá de cualquier definición naturalmente la mejor definición del mal el mejor argumento del mal no tiene facultades analgésicas no lo digo en positivo si tú lograras un día definir el vino muy bien de forma una definición perfecta lapidable el vino es plan esta definición perfecta del vino ¿a cuánta gente emborracharía? la mejor definición del vino emborracha menos que una copita pequeña de vino de julio con todo lo que yo sé del vino no me emborracha ni una pequeña copa de buen vino me puede emborrachar el mal es igual todo lo que yo sepa del mal no evita que yo sufra el mal entonces habré preguntarme preguntarme un momento la explicación no basta aquel que supiera lo que es el mal no evitaría el mal luego el mal está más allá de cualquier explicación como el vino la borrachera no está en la definición del vino está en el vaso de vino que estás bebiendo cualquier aplicación por tanto de un principio filosófico al mal no arreglaría la situación de ninguna manera por otra parte el mal es un problema tan gordo que he dicho que ahora mismo está gente muriéndose de pena bajo los ataques del mal aquel comunista francés que hoy es catedrático es Henri Lévy que hizo la revolución del 68 hace ahora 20 años escribió en aquel librito que tiene la barbarie con rostro humano no tenía a través del dolor la barbarie con rostro humano la barbarie con rostro humano son los partidos políticos de hoy todos todos son iguales son bárbaros con cara humana esto hace 20 años hoy son bárbaros sin cara humana es peor y dice Henri Lévy somos los cautivos fíjense lo que es el dolor del hombre que ve a la sociedad como es somos los cautivos de un mundo donde todos los caminos conducen al abismo infalible y estamos cautivos somos prisioneros en una bola la bola del mundo donde todos los caminos conducen al cielo no no a un infalible abismo dentro de unos años estaremos todos reventados de cabeza en un abismo que no falla todos vamos a caer allí la muerte absoluta es el presente objetivo de la humanidad no el futuro ya la muerte absoluta no es el futuro de la humanidad es el presente ya la humanidad se está muriendo absolutamente las uñas de los pies ya se nos mueren empezando por arriba no por abajo ya las uñas de los pies se nos están muriendo es una visión de Henri Lévy mucha gente piensa así el mal está tan desatado en el mundo no hay forma de pararlo y el futuro es un presente que es un abismo en el cual nos estrellamos todos es aquella expresión que ustedes conocen si esto es así si estamos todos cautivos en un mundo en el cual nos vamos a despeñar todos el día de mañana habrá que hacer la petición de aquel gracioso que decía que pare en el mundo que me quiero bajar pues si a lo mejor parado y bajado estaríamos mejor ahora si podemos empezar con el tema del cristiano después de todo esto hay una cosa muy seria que decir primero Cristo es la palabra de Dios sobre el mal y el dolor por esto hizo sufrir ya lo ven no para revivirnos sino para ser hombre la palabra de Dios sobre el dolor es Cristo es curioso que Job luego de Cristo Santo Tomás decía o los amigos de Job decían que si el dolor es tan grande es que Dios no existe porque si Dios existiera no permitiría tal dolor y Dios no responde metiéndose él en el corazón de un hombre que va a ser destrozado por el dolor Dios está en el corazón del hombre Cristo es hombre y Dios verdadero así por tanto primera afirmación el dolor es de mucha categoría de tanta categoría que cuando Dios quiso responder sobre el dolor no nos dijo una palabra se encarnó en un hombre al cual el dolor destrozó primera postura lo cual es tremendo como si Dios dijera como les voy a decir yo a los humanos lo que es el dolor con una palabra no porque la definición de vino que no convence a nadie ni emborracha a nadie ¿cómo se lo digo? pues al vivo haciendo un hombre que sufra de verdad pues tampoco sería palabra definitiva este hombre que va a sufrir de verdad tendrá a Dios dentro será Dios por tanto la respuesta de Dios es yo me haré hombre para sufrir el dolor y que sepa todo el mundo lo que es en el hombre el dolor así que la encarnación de Cristo Cristo en persona Dios y hombre a la vez es la respuesta al dolor una vez que Cristo aparece primera cosa nunca hace poco caso del dolor lo repito una vez más tendemos los humanos a disminuir el dolor bueno esto se arreglará no no como veremos al final el dolor hay que tomarlo muy en serio es destrozador desolador depauperador y a veces matador de la existencia humana el dolor puede tener tal volumen que puede acabar con una persona o con una sociedad hay límites del dolor y hay hombres que se acercan mucho o pasan los límites del dolor y mueren en el dolor así que la respuesta de Dios que es encarnarse en Cristo Cristo es la palabra hecha carne esta carne que sufre en Cristo es la respuesta al mal o al dolor en el hombre primero Cristo toma el dolor terriblemente en serio lo considera diabólicamente devastador y para Cristo el dolor tiene una envergadura y un espesor sobre humanos aunque esté en el hombre ejemplos en la vida de Cristo primero apenas empieza Jesús la vida pública tropieza con el mal inmediatamente se llaman las tentaciones el mal en Cristo en la teología hebraica este mal se llama el demonio notemos que la palabra demonio sea lo que sea hemos hablado aquí muchas veces no hace falta recalcarlo ahora la palabra demonio es sospechosa sea lo que sea el demonio significa una personalidad extrahumana por tanto más allá de los límites de lo humano digamos superior a lo humano y como es una personalidad maliciosa el demonio es el maligno entonces cuando Cristo se encuentra con el mal en vez de presentar situaciones de mal lo personifica no porque crea que sea una persona del demonio esto no tiene importancia pero lo personifica en el sentido de que el mal cuando se presenta tiene un poder diabólico un poder satánico y puede tener toda la fuerza de una personalidad oculta que no se ve pero que trabaja ahí por esto apenas Cristo aparece en la vida pública lo primero que toca el dolor el demonio que le tienta la succión del mal como diciendo como Dios te ha dejado tú procura que estas piedras se conviertan en pan y comerás de aquí una tentación de robo segundo como Dios te ha dejado pues tú súbete a la montaña y todos estos pueblos que ves que son míos te los daré te los daré si en vez de adorar a Dios me adoras a mí primer lugar segundo lugar Cristo sigue tomando muy en serio el dolor tú me adoras si yo te he Gracias por ver el video.